Y como no podía faltar en esta bella noche de Santiago, nuestra bandera nacional. Y como no podía faltar en esta bella noche de Santiago, nuestra bandera nacional. Y como no podía faltar en esta bella noche de Santiago, nuestra bandera nacional. Y como no podía faltar en esta bella noche de Santiago, nuestra bandera nacional.